En Canal 21, es momento de iniciar el viaje por lo más impresionante de nuestra cultura y los lugares más hermosos de nuestra tierra. Mi País se ve. Desde el Centro Histórico de El Gran San Salvador le damos una bienvenida a su programa favorito Mi País TV. Gracias por estar pendiente de nuestras redes sociales y gracias por sintonizarnos a través de Centroamérica TV en Estados Unidos y Canadá. ¿Están listos para dar un recorrido mágico por nuestro bello El Salvador? Yo sí, y espero que ustedes también. Es por eso que nos vamos a ir hasta Chalatenango. Conozcamos un pueblo vivo en cultura y tradiciones. Les hablo del municipio de Arcatau, que próximamente estará celebrando sus fiestas patronales. Hoy conoceremos un destino de historia y naturaleza en el departamento de Chalatenango. Ubicado a 111 kilómetros de San Salvador, el municipio de Arcatau te da la bienvenida para que conozcas un poco más sobre él. Es un pueblo tranquilo, un pueblo donde usted puede moverse con tranquilidad, nadie le anda molestando. Y sobre todo tenemos una gente muy trabajadora. Para Arcatau, primero quiero decirles que estamos dentro del circuito turístico Voces de Historia Viva, que comprende desde los municipios de San Antonio de los Ranchos hasta Arcatau, pasando por las Flores, Nueva Trinidad y Arcatau componemos el circuito. Esta ruta es llamada Voces de Historia Viva, debido a que Arcatau es una de las zonas que durante el conflicto armado quedó completamente vacía, pues sus habitantes se emigraron hacia otros lugares hasta que finalizó el duro proceso de la guerra y el municipio se fue repoblando poco a poco. Ahora la municipalidad hace el esfuerzo por promover su historia y el desarrollo de sus habitantes, con cosas muy interesantes como talleres vocacionales, entre los que destaca la elaboración de artesanías bordadas en tela por mujeres arcataenses y que son impartidos en el Centro de Formación Mártires de Zunpul. El Museo de la Memoria del Sobreviviente de Arcatau es otro de los esfuerzos de la municipalidad y sus habitantes que vivieron el conflicto armado, donde resguardan objetos históricos que han sido donados por la comunidad y otros que han sido encontrados. Pero este encantador municipio también posee una oferta turística con mucha naturaleza, que te va a encantar. No solo estamos viendo ya, promoviendo nuestra historia y dentro de todo eso, también promovemos algunos sitios que son propios de nuestro municipio. Por ejemplo, el Cerro La Cañada tiene una historia importante dentro de la connotación del conflicto armado. Por supuesto que nosotros debíamos conocer la Cascada del Barío, así que nos dirigimos a vivir esta emocionante aventura y nos encontramos con este maravilloso y fresco lugar, donde lo primero que se te ocurre es darte un chapuzón. La Cascada del Sobreviviente de Arcatau es una cascada tan natural, que aquí viene mucha gente turista para disfrutar de esta cascada. Ah, pues fíjense que aquí hay mucha naturaleza. Tenemos montaña, bueno, hay que también si quieren caminar también pueden venir hasta aquí y pueden venir a disfrutar de esta agua, que esta agua es bien limpia. Aquí no necesitas de un sofisticado tobogán, pues tienes uno creado por la naturaleza. Y si te encanta la aventura extrema, puedes lanzarte en un clavado desde la cascada y sumergirte en sus refrescantes aguas. Esta cascada es otro de los esfuerzos de la Municipalidad junto al Comité de Turismo, ya que le dan mantenimiento con campañas de limpieza y construcción, como estas gradas y pasamanos para tu mayor comodidad. Parte del Comité de Turismo hacemos la invitación a todas las personas a que nos visiten y que vengan a disfrutar de esta Cascada del Barío. En Arcatao tienes una variedad de opciones como la distancia rural Las Golondrinas, donde puedes pasar la noche cuando visites Arcatao. Posee áreas verdes, piscina y cómodas habitaciones para que te hospedes con tu familia y amigos. También encuentras el restaurante El Kiosco, una iniciativa de sus habitantes, para que pases momentos agradables y, por supuesto, deleitar tu paladar. Además, puedes venir al Mirador Municipal, donde encuentras esta majestuosa vista de toda la naturaleza que posee este municipio. Y en agosto, Arcatao celebrará sus fiestas patronales en honor a San Bartolomé, la Municipalidad de Invita. Las fiestas patronales se van a desarrollar en nuestro municipio del 21 al 25. Durante todos esos días vamos a tener diferentes actividades. Básicamente, nuestro plato típico, que es la sopa de picadillo. Esa se promueve. Las quesadillas que nos deben faltar y hoy se incorporará un plato más. El pescado en salsa de Nancy. Quiero aprovechar también para invitar a todos los arcataenses fuera de El Salvador. Especialmente en los Estados Unidos y Canadá, que es donde mayor cantidad de salvadoreños hay, a venir a su municipio. Y los esperará siempre. Su familia aquí está. Así es que siéntase orgulloso de este pueblo y aquí los esperaremos siempre. Ven a Arcatao y vive su historia, cultura y aventura. No te arrepentirás. No nos cambie porque venimos con más aventuras en Mi País TV.